Y aquí estamos en Ultimate Sweat Zona. Estamos muy entusiasmados porque nuestro reto, perder es ganar, ya comienza este octubre 5. Bueno, este lunes se puede decir. Hoy es octubre 1 y las muchachas ya se pesaron. Ya les dimos ya todo lo que ellos necesitan para poder comenzar ese reto tremendo que va a cambiar sus vidas completamente. Estamos muy entusiasmados porque aquí están algunas de las muchachas aquí atrás mío. Muchachas, muchachas, ¿cómo dicen? Hola. Las puse un poquito nerviosas.